¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está niñita? Papá, Australia queda lejos. ¡Uh, sí! ¡Mancha! ¡Tiraste mi merienda, niña capicúa! ¿Y la sanción cuál fue? Van a tener que conservar estos sobres cerrados por una semana. Es un castigo rarísimo. El más raro de toda la historia de los castigos raros. Dávale arroz a la zorra, el abad. Algo de una zorra de arroz. Se puede leer de ida y vuelta. Vos estás media loca, ¿no? ¿Qué es eso? Un manual para educarte. ¿Y lo vas a leer? Tengo curiosidad. A ver si me da alguna receta. ¡Ja! ¡Anina, dame eso! ¡Nunca! ¡Minga, vas a tener una receta para criarme! Capicúa uno, capicúa dos, capicúa tres. Capicúa uno, capicúa dos, 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 cap ¡No, no! ¡Duéltame! ¡Déjame quieta! ¡Aniña! ¿Y tu sobre?